No, estoy muriendo aquí ¡Se murió, que brota! ¡Se murió, que brota! ¡Se murió, que brota! Yo tengo 300 semillas ahora Pero porque estoy sin un viejo ¡Está bien! ¡Ahora que ve! ¡Feel so good! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Nooo! ¡Pensale acá! ¡Aaah! Venga Vamos a un Pentakill Ven acá Un Pentakill Venga Martín Un Pentakill Un Pentakill Un Pentakill Un Pentakill Martín le pega ahí de lejita Un Pentakill Un Pentakill Hagamos un Super Pentakill Venga Uy deja de decir Pentakill Cáete Vamos a un Pentakill y haremos Pentakill Ah la preparamos Otro Bueno acá podrán ver otra Pentakill 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 ¿Para que tiene la Ua Ji no se? Ya que Pero, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!